Entonces va a haber presiones, muchas. Que la gente piensa que nomás es que lo hacemos y no pasa nada. No se pasa. No se pasa. Liz Mejía ya propuso ofrecer abogados gracias al pueblo. Sí, sí, estoy proponiendo, estamos trabajando una iniciativa de lo que se llamaría la Defensoría del Pueblo. Ponciano Arriaga, que fue presidente del Constituyente en 1956-57, hizo un voto particular para que se repartieran las tierras. Él decía, va a haber un problema, va a estallar esto, si no. Y se tardó. Fue hasta 1910, pero estalló como él lo había previsto. Y él es el precursor de la Defensoría del Pueblo. Un cuerpo de abogados que defendieran al pueblo. El pueblo no tiene dinero. Hay abogados que son muy vagos, le sacan dinero a la gente, se dan a la fuga y dejan ahí a las personas con su familiar preso y endeudados. Terribles. Entonces, hacer una Defensoría del Pueblo. Los abogados de oficio hacen lo que pueden. Estar súper cargados de trabajo, saturados. Yo no voy a hablar mal de ellos, pero están rebasados. Entonces, tenemos que revisar la Defensoría, hacer una Defensoría del Pueblo. Que mucha gente se me acerca, oye, es que lo que necesitas es un abogado. Recomiendan. No, que te voy a recomendar nadie, que son terribles. Perdón para los que son abogados. Entonces, sí se necesita una Defensoría del Pueblo. Sí, sí lo voy a proponer. De hecho, hay un foro en Saltillo, a propuesta nuestra y de Moreira, que la agarró al vuelo. Él dijo, yo dije que eso faltaba, y se metió un foro sobre ese tema, y él pidió que fuera en Saltillo. Entonces, ese es el tema, la Defensoría del Pueblo. Sí, porque hay cosas que faltaron en la reforma. Pues claro, toda reforma es perfectible. Y nosotros estamos en la idea de hacerla lo más sólida posible. Que tenga, idealmente, ningún vacío, ninguna laguna. Entonces, ya hemos comentado aquí, en materia laboral no está considerado, en materia agraria. Hay varias cosas. Hay varias cosas que se van a ir incluyendo y que han ido saliendo en el debate, por cierto. Ellos, el Poder Judicial, en términos generales, está pidiendo que sea por etapas. La elección ya prácticamente asumen que lo que es un hecho, que se va a elegir. Pero ellos plantean, hay hasta quien plantea que se vaya hasta el 2038, hay quien plantea que conforme vayan saliendo, se vayan supliendo. No, no, pues eso no va a ser así. No va a ser así. La idea original es que salga en el primer trimestre de 2025. Pues están, de todo lo que se está escuchando, con seriedad, quienes piden que haya, que no sea en un solo proceso de elección. Pero la intención es que sí. La intención es que sí. Que esto salga en el primer trimestre de 2025. Este, el INE, habrá que consultarlos. Ha habido ahí acercamientos, habrá que consultarlos formalmente para saber, este, cuánto podría costar la elección. La intención es que sí. No, 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 p摂